Hola de nuevo familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien Bueno, hoy me paso por aquí para hacer el segundo sorteo He decidido desglosarlo en dos pues para que cada una pueda decidir en cuál quiere participar Si quieres participar en los dos, pues no hay ningún problema, comenta en los dos y listo ¿Que solo quieres participar en uno? Pues comenta solamente en uno Como ya sabéis, hace poco que hemos llegado a los 10.000 Así que yo quería agradecerlo, hice el primer sorteo por eso Y como sabéis, muchas de vosotras llevo unos meses ya siguiendo un plan nutricional Con Mari Valle, que es mi nutricionista, que aparte de ser mi nutricionista se ha convertido en mi amiga Que no es solo mi nutricionista, perdón, sino que se ha convertido en mi amiga Trabaja vía online, o sea que no tienes por qué estar yendo a ningún sitio Me hace el menú exquisito, ya no solamente el que esté bajando de peso Que muchas de vosotras ya me lo habéis notado Sino el cómo me siento, el cómo estoy aprendiendo a comer El cómo me está haciendo querer saber más sobre la cocina El que antes pues no me encantase Y cada vez me estoy interesando más en ella El cómo estoy probando alimentos que yo me negaba, me negaba a probar De ninguna de las maneras y los como y digo, jolín, pues en realidad está bueno Y yo como que no quería darle la oportunidad Así que Mari ha querido ayudarme a aportar su grano de arena Para que podamos, pues eso, celebrarlo más por lo alto todavía Y me ha ofrecido un sorteo para vosotras Que tengo que mirar aquí para no equivocarme Tengo que decir que yo he seguido dietas o planes nutricionales antes Sin éxito ninguno He acabado dejándolo en el primer mes Porque no notaba que me estuviese haciendo nada No solo que no bajase de peso Sino que sentía que era algo que no hacía falta que me dijera nadie Para yo hacer porque comía al final comidas Que yo llevo a una nutricionista y me decía ¿Qué ponemos esta semana? Y yo me quedaba en plan ¿Cómo que qué ponemos? Pues si vengo aquí para algo, ¿no? Y ella siempre, siempre lo que hace es que te pregunta ¿Qué tiene en tu casa? Obviamente, si la primera vez que lo haces Pues tienes cosas muy malas Pues no te las va a poner todas Pero de normal te hace que consumas los alimentos que tienes Para no tirar tampoco la comida La aprovechas al máximo Si te pone algo que está más por encima de lo que deberías Pues por la noche te lo cambia En fin, para mí es una mujer increíble En su trabajo y como persona Así que ella ha querido contribuir con nosotros Aportar su grano de arena Y nos ofrece dos ganadoras Otro sorteo de dos ganadoras Y en este caso El sorteo sería lo que se sortea Voy a buscarlo un segundito Vale, nos ofrece dos ganadores Que ganarían la consulta inicial Y dos semanas de plan nutricional gratuito Y para los que ya lo tienen contratado Porque muchas de vosotras A raíz de yo hablaros de ellas Ya estáis haciéndolo con ellas Lo que tendríais es un mes gratuito Quiere decir, si la persona que participa Ya está con Mari Ya tiene esa consulta inicial Ya no la necesita Tendría un mes de asesoramiento gratuito Si no lo tiene Tendría consulta inicial Y dos semanas del plan Que oye, para probarlo Para ver cómo te funciona Para ver si te gusta Para ver si te llama la atención Para ver si realmente merece la pena Por probarlo Yo creo que está muy, muy bien O sea, es una oportunidad muy buena Si te toca Pues de tener dos semanas De asesoramiento gratuito De tener una persona que está Es que te ayuda en todo O sea, no tengas problemas De decir Es que yo no sé cocinar Es que te ayuda en todo O sea, te dice el paso a paso De todo Tiene las recetas La mayoría de ellas Subía en superficie de Instagram Que por cierto Tienes que seguirla Obviamente tú El que tenga Instagram Tiene que seguir a Mari Para ver pues Todas sus recetas Todas las cosas que hace Yo, por ejemplo Muchos días Se me ha juntado Que a lo mejor Ha llegado la hora de comer Y digo Ahora, lo que me tocaba Para comer No lo tengo muy ese No lo tengo muy claro Muy tal, Mari Por favor, hombre Hay que entender Que es una persona Que también come También descansa También tiene su vida Pero siempre, siempre Que puede Te ayuda Es súper amable Está siempre dispuesta Es una persona Que da gusto Hablar con ella ¿Sabes? Que no es una persona Que diga Tú, es que Con la estupidez que me hablas No me llama la atención Como para volver a preguntarle algo No Con la gracia Con la que te contesta Y con la sencillez Que tiene Te hace seguir queriendo Interesarte por todo Esto Así que Pues nada Ella nos ofrece Lo que he dicho Que me lío Consulta, inicia Y dos semanas gratuitas Para aquellas personas Que no tengan ningún plan Con ella Y un mes de asesoramiento Gratuito Para las personas Que ya tengan Un plan nutricional Cogido con ella Creo que me he explicado bien Esto es un vídeo corto Pero simplemente Quería haceroslo En dos partes Para que cada persona Pues según es lo que queráis Participar Comentéis en uno O comentéis en el otro Creo que por los de siempre Estás suscrito al canal Dadle a me gusta al vídeo Comentad Las condiciones Son siempre las mismas Las que me conocéis Y lleváis tiempo conmigo Sabéis que No es que haya adelgazado 50 kilos Me hace falta todavía Además ¿Sabéis lo que también Me gusta muchísimo de esto? En otras ocasiones He hecho Ciertas cosas Que me han hecho perder peso Muy rápido Y es como que te motivan ¿No? Pero de repente Eso se ha parado Y te quedas ahí Y dices tú Pues se me ha quitado La motivación Pues con Mari Siento que lo pierdo Más despacio Pero es más consecutivo ¿Sabéis? O sea no lo cojo Voy a un ritmo Que me gusta la verdad Bastante Me siento muy bien Me siento menos hincha No más delgada Pero sí que me veo yo Y me noto más definida No sé Yo estoy muy contenta Y las que veis Los vídeos lo sabéis Y muchas de vosotras También me lo decís Que se nota Así que creo que Más vale ¿Cómo es? Más vale una imagen Que mil palabras O algo así Pues eso Que nada Lo dicho Los requisitos son eso Estás suscrito al canal Dadle a me gusta al vídeo Comentad Si tenéis Instagram Pues seguid a Mari Que se lo merece también Y nada Eso que espero que os haya gustado mucho Que participéis mucho Y que vamos a por más Bueno familia Me cuelo otra vez por aquí Madre mía Que se note Lo preparado que tenía yo el vídeo Mismo día en el que lo estáis viendo 8 de la tarde Tengo que subirlo ya Si no No se va a poder publicar A la hora que quiero Y me pongo A terminar de De verlo A ver si estaba todo bien Y no he dicho en ningún momento Ni en este sorteo Ni en el otro Que duración tiene el sorteo Vale Este sorteo Tanto este como el otro Son válidos Desde Hoy Domingo 25 A las 9 de la noche Que es cuando se va a publicar Creo Hasta el domingo que viene A las 10 de la O sea A las 12 de la noche Perdón Y yo diré El ganador O sea Haré el vídeo Con el ganador El lunes siguiente No puedo Si si puedo decirlo Lo voy a ver Que día es El domingo que viene Día 1 Yo diré El nombre De los ganadores El día 2 Lunes día 2 Siento haberme colado Aquí así por aquí Para decirlo Pero creo que es un dato importante Y se me había olvidado Así que nada Eso que os dejo con el vídeo Ajunto a todo esto Que estoy grabando este vídeo El mismo día Que vosotras lo estáis viendo Que estoy nerviosa Que no sé Qué os quiero decir Ni cómo lo quiero decir Ni cómo nada Que ya sabéis Que yo voy al día Que no me puedo preparar Las cosas Que yo Ahora mismo estoy hablando Y mirando para allá Pensando Seguro que algo Se me está olvidando Y no se lo estoy diciendo Lo más importante de todo Es daros las gracias Deciros que bueno Que yo empecé con este canal Como un hobby Como yo creo que empieza Todo el mundo En plan Me gusta eso Voy a hacerlo Yo también Porque me gusta Y al final Acabas conociendo gente Acabas dándote cuenta De que Te gusta más De lo que creías Que a lo mejor Tú lo veías como algo pasajero Y en el tiempo Luego se va prolongando Y te gusta Te hace sentir bien Que hay cosas buenas Hay cosas malas Pero yo creo que Es una forma de desconexión Una forma de En mi caso por ejemplo Creo que podéis ver Que tenemos una vida Totalmente normal Que muchas veces Vemos las redes sociales Y es como Queremos ser algo más Como esa persona Pues no Cada uno somos lo que somos Cada uno tenemos lo que tenemos Y cada uno tenemos que vivir Como buenamente podamos Y eso sí Siempre siendo Personas humildes Y personas con corazón Intentando hacer el bien Siempre que Hacer el bien Aunque no te devuelvan ese bien A ti te hace bien Así que yo estoy muy contenta De la comunidad que tengo Porque gracias a Dios Puedo decir que el 99% De las personas Que estáis aquí Sois personas Reales Y buenas personas Que me lo habéis demostrado Con vuestros comentarios Con vuestros mensajes Por privado Que no todo se ve siempre Y me habéis contado Vuestras historias Vuestras cosas Y de verdad que eso Que estoy muy agradecida Que os quiero mucho familia Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Y nos vemos en el próximo Chao Chau 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 Chau